Hola Ginés, hola Felipe, estoy aquí con Jaime Mañalich. Al otro lado de la pantalla y de la cordillera, el canciller argentino Felipe Solá y el ministro de salud trasandino y ex embajador en nuestro país, Ginés González. Pero hace 30 años los dos éramos ministros en la provincia. Ah, no me digas. No fue una videollamada para conocerse mejor, sino que para cerrar el capítulo de una controversia que desde hace días es mirada con preocupación en ambos países, la denominada por algunos competencia entre Argentina y Chile sobre quién tiene la mejor estrategia para enfrentar la pandemia. El presidente Alberto Fernández salió a demostrar la efectividad de la cuarentena total en su país comparando sus cifras de contagios y muertos con las de Santiago. Esta es nuestra suerte de contagios, esta es la suerte de contagios de Chile y Chile tiene la tercera parte de nuestra población. A eso se sumó un informe del gobierno chileno filtrado a medios argentinos. En este se mostraba que en Chile se hacen más exámenes y por eso hay más casos confirmados de COVID-19 que en el país vecino. Una polémica que terminó con esta puesta en escena. Los países más que están en competencia deben de colaborar. Yo creo que es muy relevante que podamos intercambiar información, podamos intercambiar conocimientos sobre las políticas públicas que aplicamos. Desde Argentina tildaron la competencia de absurda. Que hay que colaborar y que debería ser una razón por la cual después terminemos siempre más cerca. Trabajo que ambos países comprometieron intensificar en medio de la crisis sanitaria. Bueno, menos mal que está imperando la cordura entre el gobierno de Chile y el gobierno de Argentina. El llamado es a colaborar para salir adelante de esta crisis y no instalar una competencia absurda que no tiene ningún sentido. Reunión bilateral virtual que tuvo un carácter técnico de análisis y colaboración. Todo para encontrar soluciones que ayuden a controlar la pandemia en ambos lados de la cordillera.